Amigos de CarCulture México Si tienen un Volkswagen Jetta 2021 Les vamos a presentar este que es una versión R-Line Para que se den una idea de como lo pueden personalizar Aquí el propietario decidió cambiar Los asientos delanteros originales Por un modelo de la marca SPARCO Tiene sus rines de 19 pulgadas Un kit aerodinámico de la marca mexicana ARDESIGN Ya le pusieron un sistema de suspensión de aire Y el display De aquí los detalles laterales Son un trabajo del taller VORXVALES De hecho en la descripción de este video Los vamos a etiquetar Ellos se encuentran en Atizapan En el Estado de México También ahí en VORXVALES Fabricaron la caja acústica Para ese par de subwoofers De la marca mexicana SUONO En medida de 12 pulgadas Es una caja acústica ventilada También allí en VORXVALES Realizaron el trabajo de instalación Del juego de asientos SPARCO Y estamos grabando este video En el PACE Auto Mecánica Realizado en la Ciudad de México En el Centro de Exposiciones Banamex Pueden echarse un clavado También a la página de ARDESIGN Para que vean De cuantas piezas Y el diseño de las piezas Con las que cuenta su kit aerodinámico Muchos de nuestros suscriptores Coinciden En que muchas veces Poco Es más En este tipo De personalizaciones Volkswagen Jetta Redline 2021 Presente aquí En el PACE Auto Mecánica De la Ciudad de México